Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Data Webinar de BitData Magazine en colaboración con iNetwork en esta ocasión para hablar de los pilares de la organización Data Driven con Antonio Lozano como protagonista que es el Global Head of Inteligencia Artificial Analytics en Telefónica, IoT, IoT and BitData Tech. Y estarán con él también Ángel Galán, al que damos la bienvenida, que es miembro de iNetwork y Director de Datos e Inteligencia Artificial de CABEL y Mariano Muñoz, que es Manager de Data Analytics y Business Intelligence de ACCIONA y también miembro de iNetwork. Bienvenidos. Muy buenas, José Luis, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Antes de que sigáis, recuerdo a los asistentes que pueden ir poniendo sus preguntas en el chat y luego vosotros dos las trasladaréis una vez acabe Antonio Pita. Os dejo con todo. Estupendo, gracias José Luis. Bueno, pues bienvenidos a esta segunda, bueno, el primer webinar de esta segunda temporada que tenemos, en que vamos a disfrutar de personas que son, para mí, además, auténticas referencias en el mundo del dato, como en este caso es Antonio Pita. ¿Qué tal estás, Antonio? ¿Qué hay? Muy buenas, Ángel. ¿Cómo estáis? Muy bueno, es un placer auténtico tenerte aquí. Ya sabes que es un lujazo. Yo disfruto de ti siempre que te veo, tanto en la parte cuando participas, tanto en otros webinars o también en conferencias, o vamos, o como alumno, ¿no? Que también te hemos tenido ahí diferentes, bueno, diferentes másteres, ¿no? La verdad que es un lujo, ¿eh? Poder tener el primer día. Hombre, yo la verdad es que agradecido que me hayáis invitado. Ya sabes que esto me encanta y si puedo colaborar y puedo ayudar, con pequeña visión, pues yo encantado de participar. Este toque divulgativo que tienes, a mí ya sabes que, vamos, encantado, encantado de poder colaborar contigo. También, en los cinco programas, Mariano. Sí, ya me presento. Yo soy Mariano Muñoz y, bueno, he participado en algún webinar también con Ainegur y VT de Magazine. Y la verdad que es una experiencia increíble. Siempre se aprende algo. Las preguntas o el turno final, ¿no? Cuando damos paso a los oyentes, pues la verdad, bueno, los que nos siguen, pues ya digo, colaboramos, aprendemos, tratamos de aportar ese valor. Y, bueno, Ángel, Antonio, José Luis y yo, pues nada, encantado de estar aquí con vosotros, por supuesto. Claro. ¿Qué vamos a ver hoy, Antonio? Estos pilares de la organización Data Driven. Uf, sabes, muy ambicioso. ¿Cómo lo vas a encauzar? Bueno, en principio es un aspiracional que tenemos que seguir todos y voy a hablar a muy bajo nivel, muy sencillito todo, porque precisamente hay que establecer esos pilares y, sobre todo, darnos cuenta de la complejidad en la que actualmente vivimos en el mundo empresarial para que no cometamos los errores que estamos cometiendo todos. Ese es el principal objetivo de hoy, aprender de los errores que tenemos y enfocarlo de la mejor manera posible. Bueno, pues fantástico. Te dejamos con la presentación y luego ya nos incorporamos. Si alguien del público tiene alguna pregunta, la puede poner en el chat y luego ya posteriormente, pues nada, hablamos contigo, Antonio. Bueno, un placer. Perfecto. Muchas gracias. Adelante. Bueno, lo primero, agradecer a iNetwork y a Big Data Magazine la invitación. Hoy vamos a hablar de los pilares Data Driven. Sentiros cómodos de preguntar todo lo que queráis. Voy a hablar de los pilares de la transformación Data Driven y de la organización Data Driven, pero si después queréis hacer cualquier tipo de pregunta o profundizar en cualquier tema de los que vayamos hablando, sentiros libres. Hay bastantes slides y lo he pensado para pasar por encima de ellas, pero si después queréis entrar en el día de alguna o ven posteriormente, ver el vídeo, pues lo tenéis a vuestra disposición porque lo que quería era trasladaros la mayor cantidad de información posible. Pero bueno, vamos a empezar a hablar primero de qué es esto de los pilares de la organización Data Driven y para eso tenemos que ponernos en situación. Bien, aquí tenéis unos resultados de una encuesta que se hizo en 2017. Los resultados actualmente no variarían mucho, no hemos cambiado mucho de entonces, pero que era bastante significativo. Y podemos ver aquí los principales KPIs. El 45% de los profesionales tienen dificultades para diferenciar un dato real de otro que no lo es. Y ya ni siquiera vamos a entrar en lo que son fake news. Es un dato de una compañía. Es decir, muchas veces cuando tú ves los datos de tu compañía, ves las ventas, ves el número de clientes. Puedes tener una percepción, pero hay mucha gente que no la tiene y de hecho la prueba está en que si en varios departamentos de la misma compañía preguntas por el número de clientes, probablemente tengamos distintos resultados. O sea, preguntas por el número de ventas, que debería ser algo bastante estándar. También en ese estudio se desprende que el 65% de las organizaciones tomaría decisiones guiadas por la intuición antes que por los datos, cuando estos contradicen sus opiniones previas. Y en esto es importante que nos demos cuenta que todavía hay un rechazo a lo que nos dicen los datos. O bien por miedo, o bien por un mal tratamiento, o bien por soberbia. Entonces tenemos que entender que los datos no vienen a sustituirnos, que los datos nos van a ayudar a tener más información para que podemos tomar mejores decisiones. Basadas, por supuesto, en nuestra intuición y experiencia, pero argumentadas también con datos y con insights de traído de los datos. Es importante tener en cuenta las dos cosas. Y por último, se indica, que para mí este es el más terrorífico, que el 23% de las compañías comprueban de forma habitual los resultados que consiguen con sus decisiones de negocio. De hecho, yo le daría la vuelta. Si el 23% comprueban, eso quiere decir que hay un 77% de compañías que no comprueban de forma habitual sus resultados. Bueno, todos lo sabemos. Podemos hacer una campaña y normalmente en marketing suelen medir los resultados. Pero si pensamos en algo que hemos instaurado, un nuevo proceso o una nueva estrategia logística, a lo mejor no medimos los resultados. Si contratamos algún tipo de nuevo servicio o cambiamos la maquinaria por otra diferente, puede ser que no midamos si realmente ha sido adecuada o no la inversión que hemos hecho. Y es importante que tengamos claro que no se puede mejorar aquello que no se pueda medir. Tenemos que tener una visión siempre guiada por datos, una visión data-driven. Y aquí voy a apoyarme también en una frase que para mí es fulminante de este señor, bueno, supongo que todos los conocéis, señor Bill Gates, que dijo algo así. En el mundo de los negocios de hoy, todo, todo es virtualmente una commodity indiferenciable. Es decir, cualquier cosa se puede copiar. Que yo innovo y saco un nuevo iPhone, a la semana siguiente o incluso antes del lanzamiento puedo tener una copia similar o parecida. Que yo desarrolle un nuevo producto o servicio, a la semana que viene puedo tener alguien que lo ha copiado perfectamente y lo está replicando. Todo es commodity indiferenciable, salvo una cosa. Cómo las empresas gestionen su información. De hecho, él establece que cómo gestionamos la información va a determinar quién va a ganar y quién va a perder. Y esto es importante porque la información no es copiable. La información es un activo que no es replicable. Obviamente todos podemos hacer un copy, pero tienes que tener acceso a la información. Cuando tú no tienes acceso a esa información porque es propia de la compañía, es cuando realmente tienes un activo que es único. Y ese activo único es el que te puede dar la ventaja competitiva. De hecho, en el sector, en cualquier sector, tenemos ejemplos de empresas que utilizando datos han dado un vuelco al sector, incluso han hecho desaparecer sectores o han transformado completamente el sector. Lo que tenemos que hacer hoy es convertirse en una compañía guiada, ya no por los datos, sino guiada por la inteligencia artificial, por ese conocimiento extraído de los datos utilizando algoritmo avanzado. Y algo muy importante, tenéis que tener claro que esto no es una opción. Convertirse en una empresa guiada por datos no es una opción, es una obligación porque esto es lo que va a permitir ajustar los márgenes, mejorar en beneficios, ser más eficientes, incrementar ingresos, reducir costes. Y en el mundo tan competitivo que tenemos actualmente, es fundamental que podamos estar luchando con el resto de compañías del sector, precisamente en esos términos, en costes, en ingresos y en márgenes. Si nos quedamos fuera, enseguida vamos a estar fuera del mercado. Bien, ¿y qué hace falta para convertirse en una compañía o una organización data-driven? Bueno, pues lo primero vamos a hablar, ¿qué es eso? Bueno, ser data-driven es ser capaz de extraer conocimiento de los datos. Datos tenemos muchos y todos tratamos datos, pero tenemos que intentar ser capaces de extraer ese conocimiento de los datos a través de técnicas estadísticas, técnicas de machine learning, que pueden concretarse en una cosa tan sencilla como un dashboard descriptivo con KPIs, medias, medianas, varianzas, totales, porcentajes, algo habitual, o podemos ya pasar a inferencia o incluso predicciones o prescripciones. Bueno, la dificultad es variable en función a la madurez. Pero es importante que tengamos claro que lo que tenemos que hacer es extraer ese conocimiento. Y obviamente no hay una, esto no es binario, no es extraigo o no extraigo. Cuanta más capacidad, más experiencia y más fuertes sean mis pilares, mejor poder extraer ese conocimiento. Claro, muchas veces nos imaginamos que esto de extraer conocimiento es alguien que está en una pantalla, nos imaginamos en plan Matrix, como está en la pantalla, alguien que está tocando los datos, una tecnología futurista, pero la realidad es mucho más triste. La realidad es que las personas que extraen conocimiento de los datos normalmente se enfrentan a lo que veis en pantalla. Un montón de datos, una pantalla llena de números, de código, que nos permita atacar a las fuentes de información, hacer las preguntas adecuadas para obtener ese conocimiento que necesitamos. Así que tener claro que esto no es ciencia ficción, es una realidad que tenemos en las compañías y que nos tiene que ir guiando para ser más eficientes en general. Y ahora pasamos a ver qué es lo que necesitamos para poder extraer ese conocimiento. Realmente tres cosas básicas. Primero, materia prima. Datos. Tenemos que tener datos de los que extraer ese conocimiento para que nos ayude a la toma de decisiones. Eso está claro. Pero datos estamos generando continuamente. Tendremos que ver su calidad, tendremos que ver su conveniencia, pero en principio la materia prima son datos. Después hablamos de herramientas. Necesitamos ciencia y tecnología. Y quiero separarlo porque muchas veces lo mezclamos. Una cosa son las tecnologías, las herramientas que me van a permitir tratar el dato y otra cosa es la ciencia, los algoritmos que me van a permitir extraer el conocimiento, extraer los insights. Necesitamos ambos y es una combinación de ambos. Y la palabra ciencia hay que fortalecerla porque en el mundo empresarial es la gran olvidada. Y por último, necesitamos un objetivo. Esto no es jugar con los datos a ver qué extraigo. Oye, toma datos, a ver qué sacas. No. Hay que tener claro que tenemos que tener un problema en el negocio claro, concreto. ¿Qué queremos mejorar? Problemas de negocio básicamente son tres. Simplificando. ¿Queremos incrementar ingresos? ¿Queremos reducir costes? ¿O queremos mitigar riesgos? Cualquier cosa que estéis pensando, cualquier decisión que toméis a cabo del día a día normalmente va a estar ordenada y organizada en uno de estos tres grandes grupos. O incrementar los ingresos, o reducir los costes, o mitigar los riesgos. Pero si no tenemos claro el problema de negocio, pues simplemente tenemos datos, trabajaremos con datos, jugaremos con datos. Probablemente lleguemos a cosas curiosas, pero que a lo mejor no sirvan para nada. Eso no es convertirse en una organización data-driven. Tenemos que tener identificado el problema de negocio, identificado cuáles son los datos que me van a ayudar a resolver ese problema de negocio, esa decisión, y después buscar la tecnología y la ciencia necesaria para poder resolverlo. No es tarea fácil. Para poder hacer esto dentro de una organización, necesitamos tener los siguientes pilares de la transformación trabajados, maduros. ¿Y cuáles son? Bueno, he puesto los datos en medio, porque al final, como he dicho antes, es la materia prima, pero los pilares son, por un lado, esas herramientas analíticas y esa tecnología, eso tiene que estar instaurado en la compañía, ese talento, esas personas que son las que realmente, con esas herramientas y esas tecnologías, sobre los datos, van a extraer conocimiento, y después, muy importante también, una cultura empresarial que favorezca que se pueda extraer conocimiento de los datos. Vamos a entrar en detalle en los tres pilares, pero bueno, si queréis un poquito, un aperitivo, un poquito más, os dejo un enlace a un blog, a un post de un blog, donde se detalla un poquito más. Empezamos con los datos. ¿Qué pasa con los datos? Bueno, los datos, actualmente tenemos una cantidad ingente de datos, si bien hace 30 años teníamos poquitos datos, porque era muy claro almacenarlos, ahora es tan sumamente barato, que es que lo almacenamos todo, y eso nos pasa hasta en casa. Si vemos los discos duros, lo que hemos metido en ellos, bueno, es una auténtica locura. Y nos encontramos que los datos, pues pueden ser datos de fuentes públicas o privadas, registros, etcétera, pueden ser de redes sociales, pueden ser de registros públicos, o incluso puede ser, que es lo más habitual, información interna que tengamos dentro de la compañía. Toda esa información suele estar dispersa y desagregada, y lo que solemos hacer, lo que tenemos que hacer, es meterla dentro de un almacén de datos, Data Warehouse o similar, donde podamos aglutinar toda la información que vamos a necesitar. Esto es bastante habitual, es bastante complejo, y requiere mucho esfuerzo y tiempo, tener toda la información dentro de los almacéns. Pero obviamente no es solamente tener la información, tenemos que analizar cuál es la calidad de esa información, si es conveniente o adecuada, también tendremos o tenemos que gobernar esa información, cómo se guarda la información, cuáles son los conceptos claves, quién tiene acceso, en qué se está utilizando, por qué no, y después, por supuesto, cumplir con toda la normativa. Y aquí nos encontramos que algo que cada día es más complejo de gestionar, es todo lo que es la información de terceros, datos de terceros que nos puedan vender como proveedores, o incluso el Open Data que se publica, porque gobernarlo es tremendamente complicado, porque al final es un dato que produce un tercero, que tú no controlas, que pueden cambiar esa generación de esa información, y al final nos podemos encontrar con un problema, si no somos capaces de establecer una mecánica de control y gobierno adecuado, de esos datos. Enriquecen mucho, pero son complejos de gestionar. Bien, voy a hacer un zoom en el gobierno, porque probablemente es de los pilares, perdón, dentro de los pilares de la transformación Data Driven, dentro de los datos, lo más complejo y lo más difícil es establecer una política de gobierno del dato, que sea capaz de asegurarte que vamos a poder extraer el máximo conocimiento, y sobre todo, de una forma ordenada. Entonces, aquí las preguntas clave que tenemos que establecer, para poder tener esa política de gobierno, es primero, ¿qué empleados son los que realmente van a poder tener acceso a qué datos? Y habrá empleados que tengan derecho o oportunidad por su trabajo, para acceder a unos datos y no a otros. Pero ya no solo por su trabajo, sino también por su nivel de madurez como empleados. Puede ser que haya empleados que tengan que acceder solamente a dashboard, donde la información ya está agregada, limpiada y tratada, y otros puedan acceder al dato crudo y puedan tratarlo. No es lo mismo el conocimiento que tienen que tener unos u otros, ni las capacidades ni las herramientas que utilicen. Eso ya nos relaciona con qué granularidad vamos a utilizar ese dato, que dependerá del problema a resolver y de la experiencia del usuario que vaya a consumir. ¿Desde qué sistemas? ¿Dónde se encuentra la información? Claro, aquí podemos tener sistemas transaccionales, informacionales bastante complejos. Y sobre todo, después, por último, muy importante, ¿cómo se identifican los conflictos de intereses? Gente que está accediendo a un dato que no le corresponda, conflictos de intereses, ¿cómo estamos utilizando el dato? Si va en contra de los intereses del cliente o no, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto se puede resolver o se debe resolver estableciendo unas políticas de gobierno de datos adecuadas dentro de la compañía. Pasamos al segundo pilar, que es el talento. El talento, para empezar, todos tenemos que tener claro que es escaso. Se dijo ya hace unos cuantos años, ya es bastante antiguo, que el científico de datos, la profesión de la ciencia de datos, iba a ser el trabajo más sexy del siglo XXI. Bueno, sexy en cuanto a que vas a redes sociales, dices que eres científico de datos, pero es una teoría de rock. Después, cuando estás trabajando del ordenador durante 15 horas, mirando ceros y unos y código, pues bueno, no es tan sexy. Ahora es súper divertido cuando empiezas a traer insight y aplicas a problemas de negocio porque te das cuenta que con lo que haces cambias los procesos de la compañía, cambias la forma de pensar y la forma de trabajar de la compañía y tienes un impacto en la cuenta de resultados, que es fundamental. Bueno, eso que es totalmente escaso, lo podemos refrendar con los análisis que hace ahora mismo LinkedIn sobre cuáles son los trabajos que ahora mismo están emergiendo más importantes y más interesantes. Y de este año 2020 he destacado tres para que veáis la importancia que tienen los trabajos orientados al dato, que son el Data Engineer, el Género de Datos, el Científico de Datos y el Especialista de Inteligencia Artificial. Están cogiendo cada vez más importancia porque en todas las empresas hay datos y en todas las empresas se toman decisiones. Y la mejor forma de tomar decisiones es apoyado en experiencia más datos. Bueno, pues necesitas a estos profesionales para que puedas extraer ese conocimiento de los datos. Cada día son mandos de mandados y por desgracia no tenemos tantos. Es un bien muy escaso. Pero aquí hay un problema. Me vale cualquiera, es decir, cualquiera que tenga en LinkedIn, Data Scientist, Data Engineer, Data Architect, me vale. Bueno, pues aquí os quiero hacer un símil sobre todo para que pensemos un poco. Y os pregunto y podéis responder en el chat si queréis. Si montáis un mueble de Ikea, eso te convierte, montar un mueble de Ikea te convierte en un carpintero. Quiero que lo pensemos. Porque es importante. Cocinar en un restaurante te convierte en chef. Es decir, si ya eres cocinero en un restaurante cualquiera, yo no digo en casa, digo en un restaurante, eso es un chef, es dos estrellas, tres estrellas Michelin, capaz de hacer bilguerías con cualquier tipo de materia prima. Si conduces un deportivo te convierte en piloto. Bueno, todos estamos pensando obviamente que esto no es cierto, que montar un mueble de Ikea no te convierte en carpintero, te convierte en montador de muebles de Ikea, sencillito, fácil, pero no eres especialista, no eres capaz de resolver cualquier problema que te encuentres, resuelves problemas específicos acotados. Y esto es muy importante porque el científico de datos es una profesión nueva que tenemos que contratar en las compañías. y cómo evalúas si realmente sabes. Cómo evalúas si es el adecuado para resolver tus problemas. Y aquí está la pregunta, ¿trabajar con datos te convierte en data driven? Pues la respuesta es obvia, es no. Igual que hacer modelos, tampoco te va a convertir en científico de datos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ser capaz de lanzar un modelo, el que algo salga de los datos, no te convierte en un científico de datos. Es muy complicado. Y sobre todo el problema que tienen las compañías es cómo identificas el talento adecuado. Si es escaso y además no soy capaz de identificarlo porque no lo tengo internamente, bueno, pues tengo un problema que tengo que resolver. Y este es uno de los principales problemas, elegir el talento adecuado. Bien, aquí os pongo una viñeta que a mí me pareció, me resultó curiosa sobre este tema. Y es que, bueno, pues veis ahí un par de dinosaurios que uno le pregunta al primero, oye, me gustaría trabajar en machine learning, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues otro dice, pues nada, hacer modelos, es X-Learn, que es una librería que hace modelos. programamos un poquito y ya está. Bueno, pues el otro después de 100 días de estar programando y haciendo modelos, pues se lanza ya a la piscina a poder ser científico de datos o ingeniero de inteligencia artificial y es cuando se dan cuenta que después, bueno, pues que no era tan fácil, que necesitas estadísticas, necesitas algebra lineal, cálculo, matemáticas, probabilidad, una cantidad de ciencias bastante grande. Y, bueno, pues te das cuenta que a lo mejor no eres capaz de resolverlo todo, eres capaz de hacer ciertas cositas, montar el mueble de Ikea, pero no ser campintero ni montar algo. Bien, dentro de lo que son esas, ese talento, hay que tener en cuenta que necesitamos ciertas capacidades y conocimientos. Dentro de esta área hay una cantidad ingente de capacidades y conocimientos y no todo el mundo lo va a tener. Aquí yo pongo de forma ilustrativa, no exhaustiva, las capacidades que necesitan, tanto en la captura, en el almacenamiento, en el tratamiento, en la puesta en valor. No voy a entrar en detalle, si queréis verlo, como podéis poder ver el vídeo, pues podéis verlo tranquilamente para ver todas las que he puesto. Repito, no son todas. Y abajo podéis ver que hay incluso unas transversales de infraestructura tecnológica, gobierno, seguridad, calidad del dato. Necesitamos equipos multidisignales que cubran, no todas, sino todas las que necesite la compañía. Entonces, primero hay que hacer un ejercicio de entender qué necesito, y para eso tengo que saber qué problemas quiero resolver, y una vez que los tenga, entonces cuando tengo que completar este mapa con distintos perfiles. Obviamente, un perfil te puede cubrir varios, y aquí os pongo ejemplos, por ejemplo, el arquitecto Big Data está más enfocado a las infraestructuras, al gobierno, un poquito a la seguridad, a la captura, parte del almacenamiento, pero a lo mejor se deja más fuera la parte de tratamiento, la puesta en valor. Después, un ingeniero de datos, pues puede estar más relacionado con la captura, el almacenamiento y tratamiento, ya dejándose fuera, pues un poquito menos el gobierno, la infraestructura, obviamente hay perfiles híbridos que pueden cubrir mucho más, pero estoy tratando de simplificar para que os deis cuenta que no todo el mundo va a cubrirlo, ni a lo mejor nos hace falta. Lo que necesitamos es encontrar el talento adecuado para los problemas adecuados. Y repito, ese es el reto. ¿Cómo en mi compañía, sin saber lo que quiero hacer, me voy a transformar en Data Driven sin tener el talento adecuado? Tengo que buscarlo. ¿Y cómo busco el talento adecuado? Muy complicado. Bueno, aquí tenéis también la del científico datos, para que veamos que pueden ser diferentes, e incluso del chef data officer más focalizado o enfocado al gobierno, seguridad, calidad, infraestructura tecnológica, que realmente a lo que es el tratamiento, el almacenamiento o la puesta en valor en sí de los datos. Eso con respecto al talento. Pasamos ahora a la parte de herramientas analíticas y tecnología. Que eso, bueno, pues, ahora mismo con software libre es facilísimo, hay muchísimo. Pero, claro, tenemos que entender el contexto en el que está la compañía. Actualmente estamos viviendo, desde un punto de vista tecnológico, un momento muy complejo. Tenemos sistemas transaccionales críticos que operan en tiempo real en la nube. Es decir, tú puedes ahora mismo interactuar con tu compañía. Si es un banco, puedes hacer transacciones. Si es una tienda, puedes hacer compras. Es decir, cualquier tipo de empresa. Ahora mismo, sus sistemas operacionales trabajan todo el día, 24 horas. Así que es completamente crítico ese sistema y es muy difícil interactuar con ese sistema desde un punto de vista de extracción de datos. Normalmente se vuelca la información a otros silos de información donde podamos tratarlo. Pero esos sistemas son críticos y no se pueden modificar. Y es muy difícil, cuando tengáis una solución analítica, integrarla dentro de un sistema operacional crítico porque no hay margen de error. Claro, después, esa información que os he dicho que se puede almacenar, el problema es que la almacenamos en silos. Y eso sí lo pueden ser por conceptos. Cada departamento puede tener el suyo. Los de marketing tienen su CRM, su Customer Relations Management. Los de recursos humanos tienen su HR con la información. Los de finanzas su módulo financiero. Los de ventas pues tienen otro, su Salesforce o su módulo de venta. De forma que el problema es que la información de la compañía suele estar dispersa y aislada. E incluso la podemos tener organizada por tipología. Información pública, información de internet, información geospacial, de búsqueda. Bueno, hay distintas formas de organizar la información, pero da igual. Lo que suele ocurrir es que la tenemos dispersa, disgregada y muchas veces disjunta. Y no somos capaces ni de integrarla ni de poder traer el máximo valor. De hecho, muchas veces es un logro cuando dos departamentos comparten información realmente identifican muchas oportunidades. Es triste que ahora, en pleno siglo XXI, en 2020, vayas a una empresa con la que tienes contratado dos productos y tengas que hablar con dos departamentos diferentes porque no son capaces de dar una gestión unificada porque no tienen ese punto de vista único. Tienen la información disgregada. Así que es muy difícil realmente en ese maremán extraer conocimiento. Y después, por último, la regulación. O sea, tenemos una regulación bastante restrictiva que lo bueno es que establece una regla de ojo para todos igual, pero que nos exige un nivel de cumplimiento por el pro o por el bien de los derechos de los usuarios. Y eso es muy positivo para que evitemos que ninguna empresa pueda aprovechar el conocimiento que tiene para nada ilícito o para nada perjudicial para el cliente, pero también es cierto que requiere que todo lo que se trabaje con datos siga unos cauces muy específicos, muy complejos, que hay que orquestar. Es decir, no es simplemente coge datos y haz lo que quieras con los datos. El fin último de los datos tiene que estar validado y en muchos casos hay que preguntarle al cliente si podemos utilizar los datos para ciertos fines. Y eso es importante porque da seguridad a todos los usuarios sobre los que realmente tratan los datos, pero siempre establece complejidad a la hora de innovar y a la hora de establecer soluciones dentro de las compañías. Así que tenemos que vivir con esto. Es el mundo en el que vivimos, ni más ni menos. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero lo que tenemos que hacer es afrontarlo y conocerlo. Bien, y después está, bueno, tecnologías. Está bien el ecosistema, pero a las tecnologías, bueno, pues solamente hablando de tecnologías Big Data, para tratar grandes volúmenes de datos o situaciones complejas, como por ejemplo el real time, nos encontramos que ese Big Data landscape, en 2012 tenía unas 84 componentes. 84 componentes, pues más o menos, estudiando un poquito las puedes conocer, pero el problema es que está evolucionando muy rápido, y unas aparecen, desaparecen, evolucionan, y ya en 2018, pues nos encontramos que de 84 habíamos pasado a 750. Claro, es prácticamente imposible mantener vivo el conocimiento sobre todas estas tecnologías dentro de la compañía. Así que es bastante probable que existan tecnologías que puedan resolver nuestro problema y que no las conozcamos. Necesitamos realmente partners que nos ayuden a elegir o empleados específicos que se dediquen a comprender y conocer todas las tecnologías que hay, porque repito, es muy difícil y también hay una complejidad añadida. Si está evolucionando tanto y tan rápido, si yo establezco un sistema basado en unas componentes, no puedo quedarme desactualizado en dos o tres años porque esas componentes incluso han desaparecido. Sí, hay muchos riesgos en ese lado. Así que es muy importante que tengamos claro que hay una falta de madurez en las tecnologías, una evolución muy grande y que tenemos que tener claro que o estamos muy pendientes de la evolución tecnológica o nos podemos quedar fuera. Bien, eso era para 2018, pero bueno, se puede también el de 2020 para que veáis es todavía más grande y sigue evolucionando año a año. Cada vez los logos son más pequeñitos, ya casi no se ven y es muy importante que tengáis claro que es imposible conocerlas todas. Intentar mi recomendación cuando empecéis, empezar por algo estándar, sencillo, que sea el best in class del mercado, que no tenga demasiadas complicaciones y que pueda fácilmente integrarse con el resto de cosas que vais probando. Porque, repito, os podéis perder en el maremagno en tecnología. Después también tenemos la típica discusión si preferimos software libre, open software o software propietario. Bueno, todo tiene sus pros y sus cons. Aquí os pongo unas, unos series de logos de empresas que pueden, perdón, de herramientas que son propietarias y otras tecnologías open software. Repito, todo tiene su pro y su cons. Lo que hay que establecer es una estrategia dentro de la compañía que te permita definir con qué vas a trabajar y que sea única. Porque uno de los grandes problemas que las compañías actualmente es que cada departamento tiene su propia estrategia. Si cada departamento tiene sus propios datos, su propia estrategia, al final no aproveches el valor de los datos, que es cuando se combinan todos. Cuando eres capaz de juntar toda la información y extraer conocimiento único, general. Así que como os pongo, bueno, pues aquí tenéis otro reto, que es el de elegir las herramientas adecuadas. Mi recomendación, elegir un tipo, cual unas u otras, se va a poder resolver prácticamente cualquier problema con cualquiera de ellas. Repito, esto tiene sus pros y sus cons, pero lo importante es que unifiquéis el criterio dentro de la compañía para que podáis integrar todo lo que vayáis generando. Y dentro de lo que es herramientas y tecnología, y siendo yo quien soy, no podría faltar hablar de metodologías de modelado, porque me encanta, porque es un tema que me apasiona y que creo que debemos tratarlo más. Y aquí os muestro un pool que se hace cada siete años, que nos toca el año que viene, así que ya veremos cómo evoluciona, que hace el blog KD Nuggets, que es un blog bastante importante en el mundo de la ciencia de datos, machine learning, artificial, artificial, en donde se ve cómo ha ido evolucionando las metodologías que se utilizan. Se les pregunta, bueno, ¿cuál es la metodología principal que utilizas cuando estás haciendo proyectos de ciencia de datos, proyectos de minería? Bueno, vemos que Chris D.M. se mantiene, ha bajado un 1%, pero aún no se mantiene, pero sí que me llama mucho la atención que está creciendo el My Own, mi propia metodología, y que la de mi organización está decreciendo. Entonces, aquí hay algo muy llamativo y es que cada vez somos más anárquicos los equipos de ciencia de datos, bien o porque pensamos que las metodologías actuales no sirven, o bien porque pensamos que lo que nosotros hacemos vale más, y es algo que es muy difícil de gestionar y controlar, y que está revertiendo los avances de muchas compañías. Es muy habitual que venga un equipo de científicos de datos, genere unas soluciones en el lenguaje que a ellos les gusta, con la librería que les gusta, y cuando esos se van, porque han encontrado otro trabajo donde le pagan el doble o algo similar, entonces cuando llega el segundo equipo, porque tienes que mantener eso, lo primero que te dicen es, yo lo hubiera hecho de otra forma, esto está mal, habría que hacerlo de otra forma. Probablemente esté bien la solución que había, y esté bien la solución que se proponga. El problema es que el nuevo científico de datos, a lo mejor no conoce exactamente lo que ha hecho el otro, se siente más cómodo con otras herramientas, con otras librerías, o con otras formas de trabajar, y lo quiere rehacer de todo. Y esto es un problema habitual de las compañías. O se establece una metodología de trabajo, y se establecen unas pautas, ya no solo es definir CISDM, sino aterrizar, y definir unas pautas concretas, o es muy difícil que ese conocimiento se mantenga en la compañía. Estamos destruyendo conocimiento continuamente. Y eso es algo que ocurre en las compañías, muy habitualmente, por desgracia. Bueno, aquí os presento una metodología sencilla, alto nivel, en donde podemos ver que tenemos diferentes pasos que tenemos que hacer de forma cíclica, empezando desde arriba, como en la comprensión de negocio, comprensión de datos, plataforma tecnológica, tratamiento de datos, modelización, presentación de resultados, despliegue, obviamente hay que aterrizar en tareas, actividades y entregables, no vamos a entrar aquí ni muchísimo menos, pero bueno, podéis encontrar en la bibliografía, pues muchísima información, en la literatura científica, o en cursos. Pero sí que quiero poner de manifiesto que hay distintas componentes dentro de esa metodología. Primero, hay unas componentes de negocio, fundamentales, tienes que comprender el problema, tienes que comprender los datos, tienes que ponerlo en valor. Hay una parte tecnológica, todo lo que es la plataforma tecnológica, el despliegue después de las soluciones, hay una parte de ciencia, el tratamiento de los datos, la modernización, ahí hay una parte de estadística, el machine learning, y hay una parte de comunicación. Tenéis que aseguraros que estas componentes están dentro de vuestro equipo. Tenéis componentes de negocio, tecnología, de ciencia y comunicación. No pongáis solo foco en una porque os equivocaréis, porque no sacaréis el máximo valor y porque seguramente no lleguéis a ponerlo en funcionamiento porque una de las componentes se afloja. Así que mi recomendación es priorizar las cuatro, aseguraros que tenéis las capacidades dentro de vuestro grupo antes de comenzar cualquier proyecto. Y por último, nos queda la cultura empresarial, que también aquí, pues pongo aquí una frase de Rafael Fernández, el CDO de Bankia, que dice que el reto de la transformación digital, cuando lo vamos a hacer también participa en el reto de la transformación data-driven, me va a permitir la licencia de aterrizarlo a, coincido en ese concepto, no es llenar de tecnología a las empresas, no es repartir tablets, no es poner plataformas en la nube, no es hacer un data warehouse o un data lake, ni formar en nuevas herramientas informáticas, sino cambiar hábitos, vencer resistencias o alinear voluntades a través de un liderazgo orientado a las personas. Lo más importante son las personas, porque las personas son las que tienen que cambiar los procesos, tienen que extraer ese conocimiento y tienen que ser capaces de transmitir la resta de la organización para que las cosas cambien. Y eso lo hacen las personas, no lo hace la tecnología. Bueno, aquí me quedo con la encuesta que os he puesto al principio, me quedo con un par de KPIs importantes, y es que el 85% de los alfabetizados en datos asegura, fijaros lo importante, que se envuelve muy bien en el trabajo en comparación con apenas el 54% entre los que no se consideran alfabetizados en datos, es decir, el que no es capaz de tratar con datos de forma sencilla, no estamos hablando científico de datos, alfabetización, cosas básicas, sencillas. Bueno, pues vemos que hay una diferencia muy grande entre el que es capaz y el que no es capaz. De hecho, eso va a crecer. El que no sea capaz de trabajar con datos en su día a día va a desaparecer, igual que nos pasó con la ofimática hace 30 años. Empezaron unos pocos utilizándola y ahora, ¿quién no utiliza ofimática prácticamente en el trabajo? Hay algunos trabajos que no, pero en general casi todo el mundo la tiene que utilizar. Hasta en los bares, muchas veces el propio camarero va con una tablet tomando los pedidos y necesita tener ciertos conocimientos ofimáticos. Y hay otro segundo KPI que es que el 87% de los profesionales españoles querría invertir más tiempo en mejorar sus habilidades de datos si tuviera oportunidad y es fundamental, se han dado cuenta. Y ahí os pongo un chascarrillo de un caso de publicidad que ofrecían hamburguesas de un cuarto y de un tercio y que la gente identificaba que un cuarto era más que un tercio, por lo tanto, preferían comprar las de un cuarto a ningún precio para las de un tercio. Bueno, estas cosas pasan por desgracia y es un problema importante que no es ajeno a las empresas. Bueno, así que dentro de las compañías es importante establecer siempre framework de data fluency que nos permitan esa alfabetización y hay que identificar perfiles, perfiles diferentes entre los consumidores y los productores de datos y entre si hablamos a nivel individual y a nivel organizativo. Así que es importante que tengáis claro que esos grupos hay que definirlos, hay que establecer cuáles son los conocimientos mínimos que tienen que tener y hay que dotarles de conocimientos. obviamente un individuo consumidor de una solución basada en datos no es lo mismo que un individuo que sea productor de esa solución. No es lo mismo programar Google Maps que consumir y utilizar Google Maps. Entonces, eso tenemos que tener claro que necesitamos diferentes conocimientos. Hay que establecerlos dentro de la compañía. También es importante la organización, cómo se establezca esa organización y dónde se pongan esas capacidades analíticas. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo de una organización donde podemos definir de forma vertical departamentos, esto sería una entidad financiera, pero departamentos analíticos dentro de los departamentos más tradicionales, por ejemplo, de marketing y riesgos. Eso es una versión vertical. Podemos establecer una versión híbrida donde tengamos un departamento y aparte tengamos un departamento centralizado que dé servicio al resto o incluso una horizontal donde tengamos un departamento que dé servicio a todo el mundo, todas las capacidades analíticas. Todo tiene sus pros y sus cons. Aquí abajo os pongo un poco lo más llamativo. Si nos vamos a la derecha pues ganamos en autonomía, independencia, visión estratégica, globalización, decisión y gestión del conocimiento. Si nos vamos más hacia la izquierda ganamos en especialización, en conocimiento de negocio, en facilidades de despliegue y en eficacia. ¿Qué queremos? Bueno, pues hay que hacer un análisis en la compañía y establecer cuál es el modelo que funciona. Y después hay algo que quiero remarcar y es que si pensamos en el modelo horizontal, un gran departamento de analítica dentro de la compañía, aquí el gran debate siempre es lo ponemos en negocio o en IT. En tecnología o en negocio. Bueno, hay empresas que lo han hecho en un lado, empresas que lo han hecho en otro, nadie tiene la varita mágica y nadie sabe exactamente cómo hacerlo, pero yo, particularmente, mi visión es que no tiene que estar ni en IT ni en negocio. Tiene que ser una tercera pata llamada ciencia, que me voy a decir en muchos sitios, lo he dicho muchas veces hace muchos años, que el binomio negocio y T tiene que morir. las compañías tenemos que meter ciencia porque tenemos que saber gestionar la incertidumbre, el desconocimiento, las predicciones a futuro y eso es fundamental. Pero bueno, dicho esto, que esto es opinión personal mía, cada empresa tiene que establecer cuál es su organización adecuada para desarrollar sus capacidades analíticas y mi recomendación es que intentéis empezar por aquella que os resulte más fácil de desplegar, es decir, aquella en donde ya tengáis madurez y hayan personas creyentes. Si tenéis un departamento de muy creyentes, empezar por ahí. Si no tenéis ningún departamento pero tenéis un CEO muy creyente, empezar a lo mejor por la horizontal o por la híbrida. Ahí hay que elegir en función a las personas concretas y a la madurez que tengáis en la compañía. También hay que establecer el método científico, por lo que estoy diciendo, hay que introducir la ciencia, hay que saber equivocarse, hay que saber reconocer los errores, hay que pivotar rápido y volver a equivocarse porque es la única manera de aprender. Como pongo aquí, hacer, equivocarse, aprender, hacer, equivocarse, aprender. Es la única manera, el método científico, tenemos que recuperarlo. Hay que romper el miedo al fracaso, hay que quitar de las compañías ese gran trauma que consiste en que cuando alguien fracasa se le marca. No, si alguien fracasa que vuelva a intentarlo. Lo importante es que fracase rápido y barato para que aprenda rápido y barato. Y como os decía y para remarcar, pues lo importante, gestión de la incertidumbre. todos los modelos son erróneos. Esto es una frase de un estadístico muy importante, pero que todos los modelos son erróneos, pero muchos son útiles. Y por antes que los utilicemos, yo voy a poner un ejemplo. Yo puedo hacer un modelo de predicción de si clientes me van a contratar o no, si un cliente va a contratar un producto y para Juan me puede decir el modelo que la probabilidad de contratar es de un 70%. Eso quiere decir que va a contratar o que no. Pues tiene un 70% de que contrate y un 30% de que no. Pero va a contratar o no. Puede que sí, puede que no. Y va a fallar un pre. Pues si contrata habrá acertado un 70% habrá fallado un 30%. Si no contrata habrá fallado un 70% habrá acertado un 30%. Todos los modelos fallan. Ahora, lo que está claro es que si yo tengo Juan que contrate un 70%, una probabilidad de 70% y María contrate un 30%, intentaré gestionar antes a Juan. Puede ser que después María cumpla y Juan no. Pero si tengo 100 Juanes y tengo 100 Marías, Juanes con probabilidad del 70% de compra y Marías con probabilidad del 30%, pues me voy a ir a los Juanes porque seguramente encuentre más compradores ahí que en el otro grupo. Por eso es muy importante que entendamos que aquí gestionamos incertidumbre que no es ver un número y sacar una conclusión sencilla y para eso requiere pues mucha ciencia dentro de la organización. Y fundamentales, pues personas específicas que sean embajadores del dato, que ayuden a desplegar y yo me hice una pregunta cuando estaba en una empresa que queríamos hacer una transformación de la compañía, nos hicimos la pregunta de cuánta gente necesita para transformar una compañía. Si tienes una compañía de 10.000 personas, ¿cuánta gente necesitas para transformarla? ¿Un 1% de la compañía? ¿Un 1% transforma en 99? Claro, un 1% de una compañía de 10.000 personas son 100 personas. Si tienes una compañía de 100.000 personas, un 1% son 1.000. ¿Con ese 1% vas a conseguir transformar la compañía? Es muy difícil. Tienes por lo menos un 20, un 30, claro, un 30% de gente creyente es difícil que la tenga. Entonces tienes que ir creándola poco a poco y esos embajadores del dato son los que os pueden ayudar precisamente a crear. personas creyentes identificadas que se alineen a la estrategia y sean capaces de impulsarla en otras áreas, en otros departamentos. No es solamente un equipo de científicos de datos, ingenieros, arquitectos haciendo cosas con datos. Es cambiando culturalmente toda la compañía. Así que tenemos esos pilares de la transformación data-driven, pero no nos podemos olvidar que alrededor de esos pilares pues tenemos por un lado como hemos dicho la regulación, por otro lado tenemos la ética de los algoritmos que nos daría para hablar horas y horas solamente de ética en los algoritmos y la ética en la inteligencia artificial y en el uso de los datos y también que tengamos claro que tenemos una amenaza importante o bien un aliado por eso están en amarillo porque no sé si son buenos o son malos depende como se miren que son todas las gafas Google, Amazon, Facebook, Apple que nos dan y si queréis gafas extendidas con el IBABA que nos dan un montón de herramientas pero también están transformando un montón de sectores y puede ser que nos ayuden a crecer nosotros o puede ser que nos sean en la competencia en cualquier caso esto es algo imparable es algo imparable que vamos a tener que llevar de la mejor manera posible y la mejor manera es transformarse lo más rápidamente posible en la compañía DataGrid y ya para terminar pues solo quería entrar con acabar con una frase de otro estadístico famoso Walter Wardeming que dijo que sin datos solo es una persona con una opinión es muy importante que tengamos claro esto porque todos los días toman decisiones las empresas basadas en opiniones y lo que estableció este hombre es que en Dios creemos en Dios confiamos lo que diga Dios pero que todo lo demás que traigan datos que para poder creerles para poder tomar decisiones tomar en serio por favor que vengan acompañados con datos obviamente ese dato tiene que ser de calidad tiene que ser conveniente en forma de que nos presentemos en una reunión tres departamentos diferentes con tres datos que son diferentes sobre la misma métrica esto por desgracia ocurre bastante por problemas de gobierno pero sí que es importante que tengamos claro que tenemos que pensar que para tomar las mejores decisiones tenemos que estar apoyados en datos no verlos ciegamente sino apoyados en ellos y ya con esto bueno pues termino no sé si tenéis alguna si ha surgido alguna pregunta tenéis alguna curiosidad que queráis comentar yo estoy vosotros voy a ver por aquí el chat si alguien ha ido haciendo alguna pregunta ya no sé si Ángel, Mariano muy buenas la verdad que apasionante Antonio la verdad que muy muy interesante gracias mientras que lanzamos ahí y vas lanzando alguna pregunta yo me he quedado con algunos apuntes me gusta esto de los pilares estas tres partes que dices de herramienta talento, cultura como esas partes esenciales y yo me hago una pregunta muchas veces cuando hablas de los diferentes grados de maguret en la compañía que difícil es transformar una compañía y que vaya ampliando los grados de maguret estos cambios pero sobre todo cuando existen diferentes departamentos con diferentes grados de madurez claro no sé ahí cómo lo ves si tenemos alguna manera como esas invitaciones que decías de estos usuarios que son muy data driven y conseguir sponsor en cada uno de ellos no sé si tienes alguna manera ahí de poder ahí no sé cuál es tu visión si tuviese la varita mágica sería rico ya eso por delante pero sí que es cierto que esto ocurre por una sencilla razón porque la madurez aunque yo he hablado de la madurez de la compañía realmente la madurez de las personas la compañía está conformada por personas y lo que comentas es cierto es que cada persona tiene una madurez diferente porque la gran diferencia de esta transformación tecnológica que estamos viviendo la gran gran diferencia con respecto a todas las demás es que en este caso la del desarrollo la evolución no ha venido de la empresa al hogar no hemos aprendido las tecnologías de la empresa y después las hemos llevado al hogar sino que todos tenemos más acceso tecnológico ahora actualmente en casa probablemente que en la empresa es decir llevamos la tecnología de casa a la empresa entonces nos encontramos que cada persona tiene una madurez diferente y ordenar las otras es muy difícil hombre yo siempre suelo intentar establecer como el máximo común divisor de los 5 o 6 departamentos que tengan una madurez más alta identifícalos identifica a sus sponsors como tú dices busca el máximo común divisor y parte de ahí obviamente el que esté más avanzado le vas a tener que hacer retroceder un poco en algunas cosas y le vas a encorsetar pero es que si no estableces una estandarización y no estableces un plan y una estrategia global no vas a poder sumar al resto y esto es lo que puede pasar también en un colegio en un colegio tienes 30 niños en una clase en donde cada uno aprende de forma diferente y tiene niveles diferentes el gran reto del profesor es ser capaz de que todos avancen al 70% del ritmo que podrían los más rápidos es un ejemplo brutal que acabas de poner en la clase sin duda también Antonio Antonio y bueno y Ángel también sobre el tema de Open Data yo me vi una experiencia y se quedaba muy corto teníamos que evaluar dónde comprar suelo suelo para construir ¿vale? en una compañía que se llevaba al mundo de información inmobiliaria y demás entonces claro teníamos fuentes abiertas y se nos ocurre lo típico catastro INE transacciones incluso llegamos el paso de tratar de conseguir o de comprar datos de otras fuentes privadas ¿no? y todo si es posible en mi caso por ejemplo vimos que ayuntamientos hay mucha información sobre todo Madrid que hay a Cerona y demás puedes conseguir mucha información de ese tipo empresas públicas también compañías privadas sí pero con ese cuidado ético como decíamos ese cuidado regulatorio ese cuidado porque es más delicado ya todo personal residencial todo lo hemos visto lo he visto muy agregado o sea obviamente se puede llegar siempre hacia un nivel de compartir hasta tal y con un formato súper variado y cuando queremos localizar y utilizar GIS también hay pero claro son capas a veces de información que son antiguas ¿no? que no son tan tan reales o son actualizadas cada mes cada trimestre sino que son datos antiguos a mí sí me gustaría que nos comentaras qué iniciativas de Open Data has trabajado has madurado has tenido que incorporar en algún proyecto o simplemente os habéis planteado incluso el avance ya a la inteligencia artificial ¿no? darle una visión de si tenemos esta información histórica qué es lo que podríamos con todo lo que tenemos de información interna ¿cómo lo ves? bien, empiezo empiezo por lo primero Open Data a mí se parece fabuloso ¿sí? ¿puedes poner la cámara que te hemos perdido ahí un segundito? sí, no, es que me ha echado me dice que no tengo suficiente buena conexión no sé por qué dice que cuando en cuanto recupere la conexión lo volverá a reactivar nada es culpa bien sobre lo que comentábamos de las fuentes de datos bueno, yo llevo utilizando fuentes de datos desde que recuerdo yo me acuerdo cuando estábamos en Cajamar que ya utilizábamos fuentes de datos por ejemplo para identificar dónde íbamos a poner una sucursal en Canarias cogíamos datos de cuál era el número de hectáreas de platanero en la zona o sea, para que os hagáis una idea del nivel de detalle porque eso nos ayudaba a entender cuántos agricultores podía haber en la zona que era nuestro mayor núcleo inicialmente de población base en una oficina en lo que son entornos rurales y también, bueno íbamos al BOE a sacar información sobre multas sobre suelos sobre embargos que nos pudiesen ayudar a mejorar nuestros modelos de scoring o sea, eso ya estoy hablando 2011 2010 o sea, estamos hablando hace ya bastante tiempo ahora actualmente para que os hagáis una idea de lo que hemos hecho esto es público y notorio hace 3 años hemos hecho muchos más pero algo que es público porque la mayoría de los proyectos en los que trabajo como son proyectos para terceras empresas nos dedicamos a eso no podemos contarlos pero bueno, uno que es público y notorio lo hicimos con PepsiCo la idea era identificar los puntos de venta donde podrían vender sus productos de una forma más eficiente y en aquellos puntos obviamente donde no estuviesen vendiendo kioscos, bares, restaurantes, supermercados donde no vendía sus productos cuáles tengo que priorizar y qué mix de productos tengo que poner claro, dices tú bueno, normalmente siempre te basas en información interna tú tienes información de los puntos de venta que tienes sabes lo que has vendido pero no los puntos de venta donde no vendes eso es lo que te falta entonces ahí es donde realmente el open data juega un papel y el data de terceros juega un papel fundamental el enfoque que hicimos dice bueno yo puedo identificar cada punto sea propio donde yo estoy vendiendo o no puedo identificarlo con lo que has dicho catastro información del INE puedo coger datos de movilidad de telefónica que nosotros los utilizamos comercialmente agregados minimizados y extrapolados para que sepamos cuánta gente pasa por ahí puntos de interés cuánto estás de lejos de una estación de metro de un colegio de un estadio de fútbol claro, no es lo mismo un kiosco al lado del Bernabéu que un kiosco que esté en el norte de Madrid en San Chinarro no es lo mismo entonces lo que hacíamos es juntar toda esa información para describir el punto físico y lo que hacíamos era equiparar cada punto físico con un punto en donde sí se vendiesen productos y servicios de esa marca y entonces de ahí podíamos extrapolar e inferir cuáles eran los puntos donde se iba a obtener más información y ahí bueno pues ya te puedes imaginar el resto de hecho hay vídeos en internet donde explican responsable que crecieron a dos dígitos y de estar decreciendo a menos 3% en mercado pasaron a crecer un 7% o sea que realmente es algo fundamental también por ejemplo se utiliza mucho en banca aquellos clientes de los que no tienes información solamente el conocer la dirección y el poder de ir a Catastro y después a páginas como Idealista o a páginas como Fotocasa poder extraer los metros cuadrados de vivienda del Catastro y el precio de Idealista y combinarlos y junto con el INE para poder machear y tenerlo claro te puede dar la idea de cuál es el valor de la vivienda de una persona y por lo tanto después extrapolar también cuál es el valor de una persona en función a su edad en función a información de redes sociales o sea que realmente hay mucha información problemas no es estable puede cambiar en cualquier momento no te puedes jugar a montar un proceso que vaya a durar mucho tiempo que quieras poner en explotación de forma recurrente si no te aseguras un acuerdo y hablo de un acuerdo con la fuente de origen para que te dé estabilidad por ejemplo con información meteorológica de la EMED o con información por ejemplo de excesos o sea que realmente información hay mucha pero si quieres hacer un one shot hay muchísimo pero cuando quieras poner algo en producción tienes que asegurarte que esa fuente va a ser estable en el tiempo y robusta y eso solo lo consigues si haces un acuerdo con ellos ya comercial y hay muchas empresas que se dedican a vender datos y es fabuloso la información que puedes enriquecer con ellos España es una potencia además de la parte de Open Data mientras tanto lo que dices me encanta que comentas sobre todo que la información cuando tiene más valor es cuando la agregas es cuando tú eres capaz de combinar diferentes fuentes ya sea la parte de Open Data que son datos más externos o internamente cuando combinas datos financieros combinas con datos de recursos humanos ahí es donde entiendes realmente el valor de estas agrupaciones yo creo que ese es un punto vamos clave que has dado durante la presentación sí totalmente de hecho nosotros por ejemplo estamos agregando mucha información para ayudar a los municipios a los ayuntamientos y a los consultorios a gestionar su turismo y a partir de los datos de roaming sabemos de qué país vienen los turistas y por dónde se mueven y eso es fundamental para un ordenamiento de la ciudad desde un punto de vista turístico tengo una cuestión de Alberto Martínez que lo ha puesto en el chat y nos dice bueno y estas organizaciones sobre todo la administración pública por ejemplo cómo comparten los datos o poner cómo estuvieron bien no sé si cuando dices cómo comparten te refieres al modelo de venta o te refieres al modelo tecnológico te voy a hablar un poco por encima la forma de compartir desde un punto de vista tecnológico es o bien publicarlos que hay un montón de la forma de datos publicar un Excel o un CSV con los datos o bien permitir que se puedan extraer vía APIs es una tecnología que te permite hacer una consulta y te devuelve la consulta ahora si te refieres al modelo comercial normalmente suelen ser gratuitas sí que es cierto que depende de la granularidad hay entidades públicas y privadas que cobran hay una que puede ser gratis y otra que es cobrada y ya depende del acuerdo que tengas con cada uno de ellos no sé si te respondo que soy totalmente hay ejemplos por ejemplo como el Catastro o etcétera que además lo publican son empresas públicas hay empresas privadas que además lo puedes pagar como servicio también el mismo Google datos similares de Catastro pues te lo proporcionan como API también son muy útiles y bueno en España más es una potencia ahí les he puesto el link de los datos open data también en España por si tenían curiosidad yo creo que eso es clave el mundo de la amplificación y cómo se está compartiendo el dato sí pero otra pregunta en este caso de Baristón si quieres añadir algo Mariano a este respecto antes de que estoy de acuerdo con lo que decía Antonio la amplificación el tema de utilizar los datos externos incluso empresas que lleguen a acuerdos y puedan compartir esa información estoy seguro que las grandes gafas también hablan y comparten y demás siempre con ese detalle de regulación etcétera obviamente porque son datos muy muy delicados aunque seamos una cup a veces pues parece que la cosa se puede llegar un poco más allá o perder o ir de las manos o tener un ataque pero sí totalmente de acuerdo y tenemos que explotarlo más cada uno de las empresas buscar esa forma porque nos falta ese dato de sustitución de las empresas vídeo, audio y tal que no vemos imaginaros en el mundo exterior o sea el iceberg todavía está mucho más oculto sí nosotros no hay proyecto ya en el que no mezclamos información de cliente con nuestra propia información con información de dos o tres fuentes comerciales y después tres o cuatro fuentes públicas o sea no hay proyecto que no tenga toda esa integración de fuentes diferentes no lo hay claro hay una cuestión que en este caso nos hace Baristo que además es preguntando sobre tu experiencia a la hora de transformar compañías y sobre todo las que se está dando en la de cliente como en el mundo más de consultoría tanto ahora en telefónica y nos pregunta pues en esta experiencia que has tenido ¿sabes? ¿cuáles son algunos tips algunos temas específicos que te hayas quedado con alguna idea concreta que digas bueno esto realmente creo que es algo un elemento clave vale bien Ebaristo me gusta que te hagas esta pregunta porque tengo un artículo que voy a publicar enseguida precisamente hablando de eso así que bueno hago spoilers de mi propio artículo y es lo siguiente en estos pilares lo que yo te puedo decir es el mayor error que cometemos todos es que intentamos transformar la compañía a la vez que transformamos los pilares y te cuento queremos transformar la compañía vamos a hacer un chatbot venga un chatbot novedoso vamos a gestionar los clientes para eso necesitamos nueva tecnología que no tenemos en nuestro pilar tecnológico así que tecnología nueva más riesgo además tenemos que contratar a un experto en LP porque hay que tratar información textual vale más riesgo porque vamos a meter un talento nuevo además esto tenemos que cambiar el departamento de gestión de clientes porque vamos a cambiar su proceso y vamos a introducir un chatbot en medio claro lo quieres cambiar todo a la vez y cuando esto empiece a chirrear porque va a chirrear porque es difícil que salga la primera por un lado se va a poner en tela de juicio la tecnología porque como es desconocida en la casa siempre se pone en tela de juicio es que esto no funciona es que no es cada bien es que porque no tenemos la experiencia dentro de la casa utilizando esa tecnología por otro lado se pone en tela de juicio ese empleado que habéis contratado nuevo a ver si nos hemos equivocado y no sabía tanto como decía y después por otro lado tienes el departamento que tiene que utilizarlo que viendo todo el maremán que se está formando pues le da miedo le da miedo poner su negocio la gestión de clientes que es algo tan específico le da miedo ponerlo en medio de todo esto a que una tecnología de la que no se siente cómodo la utiliza entonces mi recomendación mirar los pilares como los tenéis no cambiéis más de uno a la vez no intentéis innovar cambiando pilares apoyaros en lo que tengáis si veis que os hace falta capacidad ese de NDP bueno pues contratáis a alguien que tenga esos conocimientos y lo ponéis a hacer un proyecto sencillito de otra cosa para que coja confianza que conozca el resto del equipo que conozca las formas de trabajo de internet de la compañía si queréis utilizar una nueva tecnología comprar la tecnología ponerla en algo que ya controléis hacer una prueba sencilla para que vuestros propios ingenieros cojan confianza con esa tecnología que sepan utilizarla es como si le pedimos a Fernando Alonso que mañana se monte en un jeep y se vaya a hacer una carrera por las dunas con un copiloto del que no ha hablado nunca y dices vale ¿qué puede salir mal? nada o sea va a salir todo bien es un piloto de Fórmula 1 ¿cómo va a fallar? bueno pues tenemos que tenerlo claro que todo requiere su rodaje así que es importante que no ataquéis más de un pilar a la vez me encantan estos símiles que pones además tan gráficos como el caso de Fernando Alonso has tenido alguna frase lapidaria como la de oye montar un mueble de Ikea te convierte en carpintero me pasa el fin de semana montando muebles y no sé qué pero bueno lo digo por experiencia pero ese símil también de trabajar con datos no te convierte en data driven que además te has especificado muy bien hay un punto que me ha gustado mucho también y como reflexión y también invito a Mariano también que lo compartamos que lo hemos hablado alguna vez que es sobre todo este punto de transformación en el que tenemos de que las empresas ya realmente tienen que aprender a trabajar con datos y ponías un símil muy bueno en este caso creo que grabas de los alumnos yo siempre utilizo el símil del inglés que el inglés es algo que hace 10 años era algo que era un factor diferencial y hoy en día lo diferencial es no tenerlo o sea lo que es diferencial es no tenerlo porque te descarta y eso pasa en el mundo del dato ¿no? ¿cómo veis este lanzamiento que ya el mundo del dato está tan intrínseco que dentro de 5 o 6 años quien no lo tenga va a quedar descartado en muchos países bien voy a decir algo que me va a lapidar todo el mundo y es que creo que dentro de 10 años no va a haber perfiles de datos es decir igual que hoy científicos de datos ingenieros de datos no va a haberlo va a haber un especialista en marketing que tiene nivel 2 de datos caja negra por ejemplo igual que pasó en banca había un especialista de marketing de riesgos y ahora no hay especialistas hay un empleado de banca que tiene su nivel 2 de riesgos su nivel 3 de pasivo y su nivel 2 de datos ¿por qué? igual que la ofimática antes habían expertos ofimáticos era el ofimático o el que estaba con la máquina de escribir ahora sin embargo todo el mundo tiene que tenerlo es una capacidad añadida a un nivel más alto a un nivel más bajo pero no va a haber perfiles específicos de datos porque de hecho la tecnología también bien evolucionará en varias de las líneas que habéis comentado por ejemplo Mariano yo creo que se va a estandarizar esos orígenes de información que vamos a tener un estándar más o menos global de cómo guardar la ficha a un cliente para que de empresa a empresa tengas que cambiarlo por ejemplo en telco ya nos obligan un poco a hacer esa ficha de cliente que se pueda exportar cuando quieres migrar tu teléfono tienes que migrar los datos así que tenemos que establecer un modelo único de datos no hay más narices que sea común un estándar mundial como los cables tienes que tener un cargador único pues con los datos va a pasar lo mismo y la tecnología va a empezar a estandarizarse tanto que no va a ser tan rocoso ni tan difícil de extraer el dato y va a ser más automático de forma que lo que vas a necesitar es más conocimiento de interpretación más conocimiento de extracción de conocimiento que realmente de trabajo duro y arduo con el dato eso llegará 10 años 20, 30 no lo sé pero llegará y los perfiles de datos desde mi punto de vista desaparecerán yo estoy de acuerdo contigo y ahí veo y lo que me ha gustado mucho el enlace que te iba a comentar también ese enfoque de cultura y organización que ha pasado de una vertical ha pasado un híbrido ha pasado un horizontal que buscamos ese departamento horizontal de ciencia que puede ser un departamento dentro de estos 10 años transformador o incluso por nombre eso va cambiando desaparecerá ese es un germen que tiene que estar para entrar desarrollarse y morir efectivamente y será otra cosa será otro tipo de departamentos que se integrará pues la compañía y dará pues esa visión desde un punto de vista horizontal con el nexo de una dirección que pueda aportar apoyar a ese tipo de proyectos ¿no? sí realmente va todo junto con la compañía bueno yo me voy me vais a permitir ser un poco más filosófico yo es que voy un poco más allá me vais a permitir la licencia si nos vamos a los años 60-70 en las empresas ¿quiénes eran las personas generalizando y simplificando que gobernaban las empresas? pues normalmente eran abogados ¿por qué? porque realmente la ventaja competitiva es ser capaz de hacer un buen contrato entender las cláusulas eso es lo que te daba ventaja competitiva en los años 80 empezaron ya más los economistas porque nos dimos cuenta realmente que el ciclo era importante y poner un economista dentro al guiar una compañía que permitía establecer estrategias en función de los ciclos económicos claro cuando llegamos a los 90 ya empezó a cambiar hacia el mundo de la dirección de empresas el marketing es decir teníamos que poner alguien que liderase la marca que gestionase el engagement de los clientes era lo que tenía que gobernar y cada vez que entraba un grupo nuevo a liderar realmente lo otro se convertía en un commodity claro los abogados de los 70 que eran los CEOs y directores todos eran de derecho pasaron a ser el departamento legal los economistas que eran los CEOs y directores en los 80 pasaron a ser el departamento de servicio de estudios y compañía y la gente de marketing que eran y dirección de empresas que eran los que lideraban las empresas en los 90 principalmente y hablo de las empresas punteras obviamente hay empresas familiares estamos hablando generalizando empresas punteras han pasado a ser los departamentos de marketing de producto de negocio y ahora lo que vemos es que las empresas que están funcionando mejor son las que han puesto ingenieros en las partes altas de las compañías ingenieros en sentido amplio físicos, matemáticos, químicos, etcétera gente de ciencia en los altos puestos de las compañías porque ahora lo que se necesita es impulso y eso dentro de 10 o 15 años pues también darán su paso a lo siguiente que no sé qué será pero es un cambio creo en las grandes figuras de las compañías en función a lo que se necesite también ahora vemos yo creo que el paso previo a los ingenieros ha sido el de los financieros creo que los años 2000 ha sido el momento la década de los financieros donde realmente la gestión de la deuda la gestión de los impagos la gestión de las emisiones las compras el M&A era fundamental y ahora yo creo que estamos en el momento de los ingenieros pero eso ya filosóficamente de mi punto de vista me gusta además esta visión la doble porque además la mayoría de las empresas ya que son data driven de hecho es que ya no contratan perfiles de data sino que todos son perfiles de data o sea es que al final creo que desaparecen porque al final lo que estás haciendo es democratizarlo o sea todos tú eres de marketing correcto y haces modelos correcto exactamente y haces tomas decisiones pasadas en datos es muy curioso precisamente ese punto y esto que decías yo si me pongo un ejemplo sobre todo con el mundo del CDO lo hablaba muchas veces que comentábamos que en los años 60 un poquito antes años bueno a principios de siglo cuando las empresas empezaban a trabajar con el mundo eléctrico existía el chip electrical officer la persona encargada de poner electricidad entre los edificios y que eso ya evidentemente ya no tiene sentido obras ocurrirá lo mismo obras correcto ocurrirá lo mismo con este perfil del CDO que está tan de moda totalmente desde mi punto de vista del momento que ya está integrado y que todos tengamos esa cultura y esas capacidades ya no tendrá sentido que lo impulsen y empezar a desaparecer ocurrirá si tiene éxito empezará a ocurrir si el problema es que no tenga éxito y entremos en un bucle ese sería el gran problema que entonces irán desapareciendo las empresas pero bueno qué curioso qué interesante la verdad voy a hacer una pregunta en este caso de Rodrigo Bermúdez que lo que está preguntando es más sobre el papel del business intelligence tradicional y está estos roles que existen en la capa de visualización de la parte de analítica y interesa mucho ver cómo estos roles si ves que son capaces de transformarse hacia un mundo más del mundo Big Data el mundo más en torno a Hadoop o sea casi que esa comparativa en torno a Data Engineering más moderno de pasar de la analítica tradicional al mundo más moderno bien vamos a ver es que para mí para mí personalmente y lo cuento en todas mis clases de hecho tengo una slide a lo mejor después la busco y os la enseño pero vamos la tengo en internet seguro en mil sitios donde hablo de la diferencia entre la ciencia de datos y el business intelligence y que las dos son importantes porque responden diferentes preguntas el business intelligence responde a la pregunta de qué ocurrió o qué está ocurriendo si lo haces en tiempo real y la ciencia de datos responde a la pregunta qué va a ocurrir o también puede responder a las preguntas en pasado por qué ocurrieron las cosas o qué debo hacer ahora cuando están ocurriendo las cosas o también en futuro qué debería cambiar para evitar que estas cosas ocurran entonces la diferencia para mí fundamental es que el business intelligence gestiona la certidumbre es decir suponiendo que la tecnología es perfecta y que los procesos de datos son perfectos y que no hay ningún problema de fallos de calidad ni problema tecnológico suponiendo que hay mucho que suponer lo que hace el business intelligence es mostrar la realidad tal cual es en tiempo real o no pero es mostrar la realidad es certidumbre y si pone 48 es porque son 48 si las ventas del reporte pone 48 hemos vendido 48 ni uno más ni uno menos es certidumbre mientras que la ciencia de datos el problema es que gestiona incertidumbre si te dice que las ventas del mes que viene son 48 no van a ser 48 seguro que van a fallar ya hemos dicho que todos los modelos fallan ahora será aproximadamente 48 podremos dar un intervalo de confianza entre 42 y 53 con una certeza del 95% es decir siempre subjuntivos que nos permitan gestionar de otra forma entonces el problema aquí que yo veo es que el que tenga la capacidad para diferenciar la certidumbre de la incertidumbre y que la gestión de la certidumbre no es lo mismo que la gestión de la incertidumbre puede convivir con los dos mundos y va a progresar los dos mundos pero no pensemos que el business intelligence va a ser fagocitado por la ciencia de datos el business intelligence es fundamental si yo no sé qué ha ocurrido y no sé qué está ocurriendo ¿para qué me voy a plantear por qué han ocurrido las cosas o qué va a pasar? si es que me da igual primero tengo que saber qué ha ocurrido y qué está ocurriendo entonces es fundamental que se mantenga el business intelligence como existe lo que pasa es que no sé por qué la gente piensa que esto es como una evolución no es un complemento respondemos a otras preguntas efectivamente el business intelligence también evoluciona o sea no se queda ahí no ponemos de herramientas de hecho yo recuerdo hace unos 3 años en otra experiencia también que me pidieron cambiar o remodelar todo el departamento de business intelligence que existía pero estaban en etapas pues se sentían en una etapa menos 5 se sentían todavía en un paso que no estaban confortables entonces vamos a darle una vuelta vamos a cambiar los perfiles que tenemos las personas la arquitectura vamos a proponer y eso avanzó y creció en pocos meses de una forma espectacular y va a seguir creciendo lo tenían se evolucionó y seguirá creciendo y evolucionando o sea y es una pieza clave de la compañía que ha facilitado mucho reporting mucho autoconsumo o sea y que seamos y también está a nivel cultural que tiene que progresar todavía todo el mundo no entiende ese business intelligence y tiene su western habitual o sea es una cosa que hay que seguir trabajando me ha gustado me ha gustado mucho algo que has hecho que de una manera muy didáctica has explicado los niveles analíticos el descriptivo has explicado el diagnóstico la parte de si puedo compartir el señal de slide el descriptivo eso que has hecho es muy difícil y lo has explicado de una manera súper fácil y los has puesto en conjunto la verdad que bravo Antonio la verdad gracias bueno son muchos años contando lo mismo al final no tengo que aprender bueno yo creo que vamos a hacer ya la última pregunta para ir finalizando y ya para despedirnos nos pregunta en este caso Rodrigo nos pregunta perdona José Luis Carnicero nos dicen que bueno cómo están preparados en este caso los roles del CTO para permitir este tránsito sabes hacia los nuevos bueno hacia el mundo del dato cómo lo ves pues están igual de preparados creo que cualquier rol de la compañía primero depende de la persona en particular por supuesto pero después el resto es que lo único que creo que tiene que hacer cada uno es no poner palos en las ruedas y sobre todo permitir que se pueda desarrollar la nueva capacidad al final lo que estamos estableciendo es una nueva capacidad entre las compañías que no tenemos si no ponemos palos en las ruedas y permitimos que permen toda la compañía se podrá aprovechar todo el mundo y en particular el CTO porque además coge un papel más predominante porque toda la extracción de conocimiento de los datos requiere de mucha tecnología mucha así que además su rol se va a ver favorecido y fortalecido ahora el problema que vemos es que hay mucho miedo en muchos CTOs y en muchas figuras de la compañía muchos directores de negocio a algo que no conocen que les puede quitar protagonismo y que les puede además crear algo de intrusismo dentro de sus funciones sus competencias o poner en riesgo o en duda sus conocimientos y eso es algo pues que el miedo pues es muy mal consejero esa es mi opinión y el CTO pues ya ha sufrido muchos cambios y por desgracia también los CTOs creo que en la empresa española están siendo cada vez más vapuleados cada vez creo que están siendo más atacados porque se está valorando cada vez más negocio y menos la tecnología y el negocio sin tecnología no va a ningún sitio igual que la tecnología sin negocio no tiene ningún fin cosas como son tienen que ir juntos pero en ese binomio IT negocio que he dicho que debe desaparecer ahora mismo el momento en el que estamos es que negocio gana por goleada y el CTO está siendo vilipendiado todos los días entonces es una posición de rechazo de miedo y de defensa es defensiva y es normal y es comprensible su rechazo pero debería dejar la propia evolución tecnológica es tan rápida que evidentemente las demandas es superior a la capacidad de ponerlas en funcionamiento bueno y las demandas que te hacen negocio que a veces son ciencia ficción correcto entonces el problema es que tenemos mucha evolución muy rápida que no estamos siendo capaces de entender ni madurar no solo el CTO sino toda la organización y tenemos que estar moviendo los platillos y manteniéndolos en el aire de una forma compleja y difícil y además que nos falta para mí una base fundamental que es la ciencia que nos falta no sé si quieres añadir algo Mariano ya vamos ahí finalizando totalmente de acuerdo alineado contigo vosotros ¿no? el CTO pues eso evolucionará también es una figura que tampoco igual que el CIO son figuras que cada uno tiene que buscar ese espacio su hueco y nada es una amenaza al final son cosas diferentes hay que entenderlo así no es que debajo puede estar en todas las posiciones posibles todo es pero no hay amenaza no hay que verlo como tal es una colaboración y un uso y cada uno llega hasta un punto y otro continúa a partir de ahí pero bueno es todo aportado sobre todo pero el problema es que no se ve normalmente en las compañías así y el problema es que el que toma las decisiones en alta dirección muchas veces ni lo traslada así ni tampoco lo tiene interiorizado así como comentas Mariano ese es el gran problema llegará evolucionará todos todo llegará al final a golpes aprendemos ya para finalizar comentar la verdad que es un placer yo me tiraría aquí horas comentando estos temas que de hecho alguna vez como una cerveza lo podemos hacer cuando tú quieras y bueno he de comentarte que precisamente Mariano fue una de las personas que estuvo en uno de los webinars y ahora le tenemos con nosotros acompañando en esta parte de diálogo así que ahí te dejo la invitación Ángel cuando tú me llames yo voy a donde tú me digas lo sabes perfectamente me conocen muchos años pues esa invitación ya la dejamos aquí encima y participar quizás en otro webinar de otra persona y está también divulgativo perfecto los tres en este caso podríamos incorporarnos que yo creo que hacemos vamos la verdad que es un placer siempre dije escucharte hay que comentar que claro hay que comentar que la siguiente semana no tenemos sabéis que los webinars son este caso cada jueves cada dos jueves el próximo día tres no tendremos data webinar porque tenemos un evento que es el iBusiness Congress en este caso y nada que esperamos también invitamos a hoy a todos los espectadores y a todas las personas que nos están ahí viendo pues que es lo que se quieran hacer que se animen y que puedan participar e inscribirse en este evento así que nada yo lo dejo aquí si quieres dar un último tip alguna última recomendación para nuestros oyentes y esta gente pues adelante te dejamos aquí ánimo todos los que metáis en el camino de la cultura data driven ánimo es complejo va a costar mucho hay que romper muchísimas carreras pero merece la pena cuando ves los resultados realmente es cuando ves que conviertes a la compañía en algo diferencial y merece la pena pero no es rápido es una carrera de fondo que hay que correr poco a poco que hay que hacer que hará no es no es y que hay que hacer eso no es